Este primer Picasso coincide con una semana de primeros pasos. No se trata de acciones de futuro, sino de un plan claro, de acciones inmediatas e estructurados en cinco grandes pilares. Inversión y exportaciones, burocracia cero, encadenamiento productivo, educación y fortalecimiento de la infraestructura. Vamos a crear 100.000 nuevos empleos en Zona Franca en los próximos cuatro años. Y con ello, contribuir con la meta establecida por el señor presidente de crear 600.000 nuevos empleos en este primer cuatrenio de gobierno.